Música Buenas tardes amigos televidentes sean bienvenidos a su noticiero segunda emisión hoy jueves 4 de abril tenemos mucha información por delante así que arrancamos con los titulares Estados Unidos acusó a Carlos Pollack por dos presuntos esquemas de corrupción pero en el camino encontró un tercero Fiscalía pide prisión preventiva para 13 de los 14 detenidos del caso Plaga Intensa búsqueda de más de 600 personas desaparecidas por terremoto en Taiwán Y empezando con la información Nicole Bonifaz declara nula la resolución que la removió de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana La noche de ayer Bonifaz recuperó el manejo del sistema documental del Estado y decidió declarar nula la resolución de remoción suscrita por Fantoni Como efecto de ello declara la nulidad de cualquier acto emitido este miércoles Bonifaz argumentó que el documento de los cuatro consejeros reinstalaron la sesión ordinaria número 14 de manera ilegítima e ilegal Inobservando el reglamento interno del CPCSS recrimina que Fantoni resolvió asumir el cargo del presidente sin competencia El organismo administrativo e inobservado el reglamento del organismo para este jueves Las dos facciones, la de mayoría con Fantoni en la presidencia prevén reinstalar la sesión A su vez Bonifaz también tiene previsto convocar a una sesión aunque solo cuenta con el apoyo de los consejeros Raya Adidas Saltos y Augusto Verduga Y Estados Unidos acusó a Carlos Pollick por dos presuntos esquemas de corrupción pero en el camino encontró un tercero El próximo lunes 8 de abril iniciará el juicio contra el ex contralor general del Estado Carlos Pollick En la corte del distrito sur de Florida en Estados Unidos En ella señalaron seis cargos penales, una por conspiración para cometer lavado de activos Tres cargos por encubrimiento de lavado de dinero y dos cargos por participar en transacciones de propiedad privada derivada de actividades delictivas La trama a la que se le acusa Pollick son haber recibido un total de 11 millones de dólares en pagos indebidos de parte de la constructora brasileña Odebrecht Recibir pago de Diego Sánchez Silva para que utilice su influencia como contralor y garantice que la estatal Seguro Sucre le permita conservar unos contratos Y además aunque estos hechos no son parte de la acusación formal, los fiscales pidieron que se incluya en el juicio unos correos electrónicos hallados en una cuenta de Pollick Estos muestran que un empresario español habría diligenciado transferencias por alrededor de 573 mil euros con un familiar de Pollick Para retribuir al excontralor por su ayuda en un problema tributario Fiscalía pide prisión preventiva para 13 de los 14 detenidos del caso Plaga La diligencia fue agendada para las 23 horas en modalidad presencial El Consejo Complejo Judicial Norte de Quito, el juez Willer Choes, está a cargo de esta audiencia La que declaró instalada a las 23 horas 33 minutos En la diligencia participa el fiscal provincial de Pichinche, Hernán Flores Pesantes Debido a que varios de los procesados por su cargo de jueces tienen fuero de corte provincial Los sospechosos serían parte de una presunta organización delictiva conformada por exfuncionarios públicos Policías, abogados en libre ejercicio, secretarios y jueces Tras escuchar la intervención de los 14 abogados y una breve réplica de la Fiscalía El juez Choes dijo que los pedidos de nulidad no tienen lugar Pasadas las 3 horas 30 del jueves, la Fiscalía solicitó al juez prisión preventiva para 13 de los 14 procesados Para María José, le pidió a la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas Debido a su estado de gestación A las 8 el juez suspendió la audiencia por formulación de cargos Y convocó a las partes procesales a las 18 horas Para informar su resolución sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Y Jaime Nebos defiende al PSC El líder del Partido Social Cristiano, PSC Jaime Nebos, volvió a separar las acusaciones En contra de su exlegislador, Pablo Muentes De su organización política sostuvo que un grupo de amargados Es el que tiene la intervención de vincularlos respecto a la presunta influencia del PSC en la justicia Declarada por Mayra Salazar en su testimonio anticipado, Nebos señaló Que su partido siempre ha defendido la idea de que ni el Consejo de Judicatura Ni el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social jamás debieron existir Nebos añadió que esas acusaciones son fácilmente desechables Ya que el PSC no ha nombrado ningún juez ni fiscal Sin dar nombres, incluso sostuvo que esos amargados son personas involucradas En casos que investiga la Fiscalía General del Estado Y que hay otros que le conviene atacar al PSC porque disputan su espacio político Y con esto vamos a nuestro primer corte comercial No se despegue nuestra señal Regresamos dentro de poco con más información para ustedes Aquí iniciamos el espacio publicitario Aquí iniciamos el espacio publicitario ¿Estás buscando realizar un video profesional que garantice ventas para tu marca o empresa? Como videos comerciales, promocionales o corporativos Productora TV Digital es tu mejor opción Nosotros lo hacemos posible Contáctate con nosotros en este momento al 096-2637-178 Y recibe un 20% de descuento Queremos compartir con ustedes una tarde de bingo solidario A beneficio de los niños con cáncer de la Fundación María Gabriela Palacio Que se realizará el sábado 1 de junio de 2 de la tarde a 8 de la noche en el Club de Leones de Urdeza Donde tendrás la oportunidad de ganar premios increíbles Tales como 1500 dólares en efectivo Refrigeradora, cocina, lavadora, televisor y mucho más También habrá un show artístico Tómbola y rifa Compra ya tu entrada en los números que aparecen en pantalla Y únete una tarde llena de generosidad Que marcará un gran impacto en la vida de estos niños ¿Está fallando tu computadora? Ya no esperes más Porque el servicio técnico Cody Hand Tiene la solución a todos tus problemas Somos un equipo de profesionales certificados Y especializados en soporte técnico Reparaciones a nivel microelectrónica Mantenimiento preventivo Y correctivo de todas las marcas de laptops Mac, Dell, HP, entre otros Nos especializamos en soporte tecnológico Outsourcing IT Circuito cerrado de cámaras de seguridad y networking Reparación y mantenimiento de computadoras portátiles y de escritorio Limpieza de virus y formateo Instalación de cableado estructurado Enlaces y fibra óptica Además, te ofrecemos instalación y actualización de sistemas operativos Mac OS, Windows, Office y Antivirus Contéctanos ahora mismo Llamando al 098-910-9883 O visítanos en QSQS 1209 Entre José Mascote y Esmeraldas Porque Cody Hand sí es la solución ¿Estás buscando realizar un video profesional que garantice ventas para tu marca o empresa? ¿Cómo? Videos comerciales, promocionales o corporativos Productora TV Digital es tu mejor opción Nosotros lo hacemos posible Contáctate con nosotros en este momento al 096-2637-178 Y recibe un 20% de descuento Aquí finalizamos el espacio publicitario Aquí finalizamos el espacio publicitario Esta es tu oportunidad de brillar Estamos en la búsqueda de jóvenes apasionados Que quieran destacar en el área de noticias, deportes y farándula Envía tu hoja de vida a canaltvdigital.com Y Automédica te trae nuevas promociones para abrir la optometría clínica Que incluye biomicroscopia y fondo de ojo, refracción subjetiva, objetiva y automatizada Consulta tu diagnóstico, todo esto por tan solo $20 Separa tu cita optométrica pediátrica Llamando al 09-84-10-749 En Automédica cuidamos de ti porque tu visión es única Y queremos compartir con ustedes una tarde de bingo solidario A beneficio de los niños con cáncer de la Fundación María Gabriela Palacios Que se realizará el sábado 1 de junio de 14 horas a 20 horas en el Club Los Leones de Urdeza Donde tendrás la oportunidad de ganar premios increíbles Tales como $1,500 en efectivo Refrigeradoras, cocinas, lavadoras, televisores y mucho más También habrá show artístico, tómbola y rifa Compra ya tu entrada en los números que aparecen en pantalla Y únete a una tarde llena de generosidad Que marcará un gran impacto en la vida de estos niños Y continuando con la información Seis detenidos por supuestamente alterar documentos para cobrar el bono La Fiscalía General del Estado investiga a seis funcionarios públicos de Sucumbíos Por presuntamente alterar documentos para cobrar el bono de desarrollo humano Como parte de esa investigación Las autoridades cumplieron un operativo la noche del miércoles 3 en Chuchufindi, en Sucumbíos La policía detuvo a cinco empleados de BAN Ecuador Incluyendo a la gerente Y a una funcionaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social Mies Así también, el miércoles en la mañana hubo 10 detenidos Y la incautación de armas, municiones, dinero y vehículos blindados de alta gama Como parte de 28 allanamientos ejecutados por la Fiscalía Conjuntamente con la Policía en Guayas, Santa Elena y El Oro A estos detenidos se les formularán cargos por delincuencia organizada Y operativo contra la extorsión se ejecuta simultáneamente en cinco provincias en el territorio nacional Un operativo contra el delito de extorsión se ejecuta de manera simultánea Desde la madrugada de este jueves 4 de abril en varias localidades del país En las ciudades de Guayaquil, Quito, también en las provincias de Manaví, Guaya, Santa Elena y Los Ríos Se prevé que en breve el presidente de la República, Daniel Novoa Ofrezca detalles del operativo a partir de las 7 en Santa Elena, Nueva Prosperina, Sur, Pascuales y Durán Son cuatro de las 12 distritos de la zona 8 ¿Qué más incidencias de extorsión tienen? Y por eso han sido priorizados por la FICE En cuanto a los secuestros durante el 2024 Se han reportado 124 casos, mientras que el año pasado hubo 717 A nivel de país, en lo que va del año se registran 1687 extorsiones y 335 secuestros Salsosa refirió que considerando el mismo laxo del 2023 El país tiene un incremento de 868 extorsiones Esta información sostuvo ha permitido priorizar los sectores mencionados Y sujetos intentaron matar a alias Frenillo Afuera de la Unidad Judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil Un hombre falleció en los exteriores Tras ser baleado por la Unidad Judicial Valdivia Sur de Guayaquil En la tarde del miércoles 3 de abril Según información policial, el ataque armado estaba dirigido en contra de Jeremy Z Conocido como alias Frenillo Cabecillo de la banda narcoterrorista Mafia 18 Tiburones Quien cumplía su medida cautelar de presentarse periódicamente ante la autoridad Tras ser detenido en enero Cuando alias Frenillo salió de la dependencia judicial Tres hombres comenzaron a dispararle Los custodios de Jeremy Z lo protegieron Usaron sus armas y huyeron del sitio En el cruce de balas falleció uno de los perpetradores del intento de sicariato Después de ser trasladado a un hospital cercano Este es el segundo atentado que sufre alias Frenillo en menos de un año En julio de 2023 fue blanco de un ataque en el malecón Simón Bolívar Del cual dejó dos víctimas colaterales Aquí iniciamos el espacio publicitario Aquí iniciamos el espacio publicitario ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión? Un video comercial, un podcast, conferencias o streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad Aquí solo trabajamos con lo mejor Equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción De noticias, farándula o deporte Un escenario de entrevistas Un espacio para producciones más creativas Tenemos todo lo que necesitas Alquilar nuestro estudio es fácil Elige la fecha y el espacio que necesitas Y listo Tu visión está a solo unos clips de distancia ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo MEC, innovador sistema de médicos en casa Que te permite resolver necesidades médicas Sin tener que visitar un hospital Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas Y con médicos especializados que llegarán a tu hogar Para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas Llamando al 371-3242 Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es Y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también En un mundo donde la seguridad es primordial Surge una solución insuperable American Security Con sistemas de vigilancia avanzados Controles de acceso y custodia Que garantizan la máxima protección para tus activos más preciados Nuestro equipo de entrenadores altamente capacitados Hacen la diferencia En American Security Nuestros servicios se especializan en Seguridad de vigilancia privada Seguridad móvil de custodia Seguridad en eventos Y custodia de traslado de valores Nuestro compromiso se refleja en el armamento de última generación Que proporcionamos a nuestro personal Somos American Security Supervisión efectiva y control permanente Del servicio de seguridad y vigilancia las 24 horas Con apoyo de unidades móviles Con GPS y botón de pánico Y APP para sistemas de alertas American Security Tu seguridad en buenas manos Aprende inglés en Estados Unidos desde casa Sí, así como lo oye Y lo puedes aprender en Gamlatan Aprender inglés es muy importante Y con Gamlatan puedes hacerlo desde la comunidad de tu hogar Nuestra plataforma en línea es muy fácil de usar Gamlatan te brinda una certificación de primer nivel Con dos especialidades adicionales Club de conversaciones e inglés técnico Con profesores expertos que te guiarán en todo el proceso Tú eliges el ritmo del aprendizaje Inscríbete ahora mismo y descubre por qué Gamlatan es la elección número uno Para aquellos que buscan dominar el inglés Con certificación de Florida Global University Visita nuestro sitio web en www.gamlatan.com O llámanos al 096-946-2405 Gamlatan Innovación Educativa Digital Aquí finalizamos el espacio publicitario Aquí finalizamos el espacio publicitario Productora TV Digital Cuenta con alquiler de estudio Con dimensiones de 50 metros cuadrados de área Por 4 metros de alto Cámaras profesionales Luces de alta calidad Croma consola Interconce e internet Contáctanos al 0962-7371-78 Preocupado por la seguridad de tu hogar o negocio Con American Security Puedes descansar tranquilo Sabiendo que estás protegido las 24 horas del día Los 7 días de la semana Nuestros sistemas de seguridad de vanguardia Y nuestro equipo altamente capacitado Están aquí para salvaguardar lo que más te importa Confía en American Security Tu seguridad en buenas manos Y dile adiós al dolor en la clínica DLM Ya seas deportista O si padeces de algún dolor crónico Te invitamos a la clínica DLM Especialistas en rehabilitación física Traumatología y análisis biomecánico Además de tener laboratorio y centro de imágenes También disponen de quirófano propio Por si necesitas operarte La clínica está ubicada en Vía San Borondón Edificio Los Arcos Plaza 2 Estras del Villa Plaza Piso 3 Oficina 316 Agenda tu cita Llamando al 632-20 O 09-67-51-12-47 Y dile adiós al dolor Y queremos compartir con ustedes una tarde de bingo solidario A beneficio de los niños con cáncer De la Fundación María Gabriela Palacios Que se realizará el sábado 1 de junio De 14 a 20 horas en el Club Los Leones de Urdeza Donde tendrás la oportunidad de ganar premios increíbles Tales como 1500 en efectivo Refrigeradoras, cocinas, lavadoras, televisores y mucho más También habrá show artístico, tómbola y rifa Compra ya tu entrada en los números que aparecen en pantalla Y únete a una tarde llena de generosidad Que marcará gran impacto en la vida de estos niños Y regresando con la información Ahora en Noticias Internacionales México encuentra 50 migrantes ecuatorianos En la caja de un trailer en Tabasco La entidad detalla que durante un rescate humanitario En la localidad de Malpacito Agentes federales de migración En coordinación con elementos de la Guardia Nacional GN Marcaron el alto el conductor del trailer Al abrir la puerta de la caja de la unidad Se identificó a personas extranjeras de distintas edades De inmediato fueron rescatadas para brindarles atención Y constatar su estado de salud Fueron identificadas 20 personas menores de 18 años Y 125 adultas De las cuales 50 provienen de Ecuador De total de las personas extranjeras migrantes rescatadas Estas 102 fueron trasladadas a la estación migratoria de Villahermosa Para continuar con el proceso administrativo correspondiente Y una intensa búsqueda de más de 600 personas Desaparecidas por el terremoto en Taiwán Según los últimos datos del Centro de Respuesta de Emergencia El sismo ha provocado la muerte de 10 personas La última de ellas un senderista de 65 años Sepultado por las rocas en el Parque Nacional Taroko Mientras que otras 1,067 han resultado heridas Los rescatistas concentran sus esfuerzos en lograr A encontrar a más de 600 personas atrapadas en este parque Uno de los principales turísticos de Taiwán Al que resulta complicado ceder debido al mal estado del terreno Y las contantes réplicas Además en las horas próximas Espera un frente que dejará lluvias breves y localizadas En las zonas montañosas del centro y este de Taiwán Lo que aumentará el riesgo de deslizamientos de tierra Caída de rocas y avalanches Señaló el COC en un comunicado Y esto ha sido todo por hoy amigos televidentes Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Y activar la campanita para que estén atentos A todas nuestras publicaciones Conmigo será hasta la próxima en una nueva edición de TV Digital Noticias Y activar la campanita para que estén atentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!